¡Muy buenas todos! ¿Qué pasa ahí? Vox en ExxudHD ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Ark Hoy chicos, estamos... Bueno, no sé No sé todavía si vamos a conseguir Acabar con el bot final, pero os he oído que sí que es verdad Que estamos con nuestro amigo Facebook El único que no nos abandona y nos deja tirados Aquí estoy, para lo que necesites, compañero Nuestro compañero no nos abandona, los demás sí nos han abandonado Y no nos quieren ya Entonces, pues hoy vamos a pasar el final Con nuestro compañero, no sabemos si es el final Y aparte de todo esto, ya sabéis que no tenía Ni balas ni nada Y hoy nuestro compañero nos va a dar una apuesta, ¿verdad crack? ¡Hombre chaval! Tiene suerte que en el anterior no estuve Ya, porque si llegas a estar en el anterior capitulo Yo creo que te habría gastado también las balas, como yo Eh, tenemos 50 Yo creo que 50 vale, ¿no? A ver, tenemos que matar a la manticora Tenemos que matar a la manticora, pero no sé Hasta qué punto Vamos a tener que usar las armas, es que no lo sé Porque en principio tenía que haber spaneado No sé qué movida, pero no spaneo Ah, ¿tienes comida? ¿Cuánto quieres? Tengo unos 20 y algo Toma Vale, suficiente Suficiente, compañero Vale, a ver Eh, ¿tú no tendrás gancho por casual? ¿Un ganchito? Eh, no veas, ¿no? Como pides compañero, no serás tu de la tienda No pasa nada Vale, vale Si no spaneas las arañas, estamos jodidos Y tenemos que matarla a pistoletazos Y si spaneas las arañas, estamos jodidos igual Porque la manticora Porque la manticora se mata con un bicho devorador Así que bueno, ya veremos lo que pasa A ver 3, 2, 1 Ahí estamos Vale ¿Vale? Si hombre, tú no serás el listo, ¿no? Hombre, chaval A ver ¿Cómo hago para...? Me cago en la leche, que ya está disparando, loco ¿Cómo se hace para disparar? Ah, vale, vale, vale A la C es para disparar lo de veneno A la C A la C Crack ¿Puedes ayudarme, máquina? Fiera Y como que yo no me puedo subir Esta no tiene silla Que no tienen silla ninguna, loco Dale, dale Súbete Tienes que saltar un poco ¿Cómo se supone que tenemos que matar a la araña esta, tío? Vale, ya está Es que no sé cómo la vamos a matar, tío Dale a la C, dale a la C para disparar eso Tío, es que no le doy, tío, no le doy, eh No, es que suerte para darle Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ven, 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 ven Hay que darle normal, hay que darle normal Espérate, voy a comer un poco Me ha bajado la vida bastante la mía Para mí no, esta está full Espérate, estoy descansando Estoy descansando No, mierda, que estaba descansando leche Me cago en la leche, tío Me ha quitado la mitad de la vida No, no Buah, me va a matar, tío Me va a matar Madre mía, pues no tiene vida, ¿no? Si no le hemos quitado nada, loco No le hemos quitado una mierda, tío ¿Cómo cago arañas, tío? Cuidado, ¿no? A ver Con el click derecho cagas arañas No cago ninguna, mira, tío No, yo tampoco Dale con el click derecho Para tirarle las arañas Para que vaya más lenta, ¿sabes? Así le doy Vamos Ay, 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 ay Si me está dándome todo el gato, la desgraciada Me queda muy poca vida, loco Loco Pero me lo tengo que oír un poco Si, te quedaste la tuve, te quedaste la tuve Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a... Ataca Ataca Ahí, ataca Oh, ha bajado, ha bajado, ha bajado Dale, 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 dale Dale, rápido, rápido Bugueala, bugueala, bugueala Y que voy con la escopeta Nooo, ha salido, tío Hay que buguearla en el suelo, tío, cuando baje A ver, que viene Vale, yo voy... Yo me voy a quedar aquí Un poquito atrasado, ¿vale? Intenta... Haz que se baje un poco Ahí, 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 ahí Baja, baja, baja Baja Ahí se va, ahí se va No, no baja, no baja No baja la muy perra Ahora sí, ahora sí, baja Ahí está, ahí está, vamos, vale Lo pillé, lo pillé Lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé Lo pillé, lo pillé, lo pillé Vale, vale, vale Que me da a mí, me da a mí Que me da a mí Ah, socorro, socorro, socorro Mira por mí Oh, dios mío Dios mío, chaval, estoy aquí debajo No me ataca Aquí debajo no me da, no me da No me da, no me da No me da, no me da ¡Cole, cole, cole! Dios mío, chavala, que estamos liando, loco Dios Vamos a... ¡Ah! 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 ¡Hay gusanos! ¡Hay gusanos! ¡Hay gusanos! ¡No había calculado eso! ¡No había calculado los gusanos, tío! Uju Madre mía, estoy jodido Estoy jodido, por favor Pásame a buscar con el coche ¿Qué pasa, compañero? ¡Ah! ¡Hay que matar a los gusanos, tío! ¡Pues suerte! ¡Está pegando a la otra leña el gusano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Tanquealo, tanquealo! ¡Tanquealo, tanquealo! ¡Tú tanquea, tú tanquea! ¡Tú tanquea, tú tanquea! ¡No te los mato! Es que no te va a matar a los gusanos, tío Hay que matarlos a la mantícora de mierda, tío A ver si la dejo otra vez atrapada Vale, voy a intentar pillarme a la mantícora con el gancho, ¿vale? ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Estoy pillado a la mantícora! ¡Loco! ¡Estoy pillado a la mantícora! ¡No me da! ¡Vamos, cole, cole! ¡Hay que matarla, tío! ¡Madre mía, no soy de aquí! ¡Madre mía, soy el héroe! ¡El héroe de la película, loco! Estoy en el lomo de la mantícora Estoy en el maldito lomo ¡No me mata, eh! Y no me dejan moverme ahora Estoy reventándola, tío Con la... ¿Es la loco? ¡Loco! ¡Soy el héroe! ¡Loco, yo también quiero! ¡Le estoy metiendo en la escopeta, pues le juro! ¡Por el orto, loco! ¡Le metí en la escopeta por el orto! ¡Los dos cañones! ¡No sabe qué hacer! Bueno, se me está bugando mazo, por eso el juego, tío Sí O sea, mirad cómo estoy por detrás ¡Tanqueala, loco! ¡Tanqueala! ¡Mata un gusano sin querer, loco! Tío, tú, 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 está a punto de palmarla, eh Sí, sí, sí Oh, estoy sin esta mira, compañero, aguanta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Golins! ¡Está a punto de palmar, compañero! ¡Vamooooooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos, chaval! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Dios! ¡Lo hemos pasado mal, eh! ¿Me han dado algo? ¡Mandó una motosiedra, loco! ¡Mandó una motosiedra, loco! ¡Y unas botas verdes, tío! ¿Qué está haciendo la araña ahí? Pues se está enfadado Sí, pues me he quedado súper poca vida, eh, tío Con la broma Ahora tenemos que volver por aquí, ¿no? No lo sé No lo sé No, no me deja aquí, tío ¡Uh! ¡Aquí está bugado esta también, crack! ¡Sí, es! Ah, no, espete, ahí hay otra, ahí hay otra ¿Qué está haciendo? ¿Le está pegando al bicho? No sé, habían golems, pero... Mira, qué mongola, eh, la araña esta, macho ¡Vámonos! Antes de que se nos pegue la tontería ¿Tenían algo los golems? A ver ¿Tienen que tirar obsidianos? No Venga, súbete aquí, corre No estoy aquí A ver Uy, que por aquí se cae por los rendijas, tío Buena, crack Yo estoy que salto un montón ahora, así, con esta gravedad Vale, a ver Ah, mira, aquí sí que deja, eh Inventario, vale, camas Tío, no sé por qué Te lo estoy programando todo el gato Eh... ¿Dónde estoy? Hola ¡Hala, loco! Tenemos una mantícora ¡Tenemos dos mantícoras! ¡Lul! Ah, no, una Una y un Mega Pitecus ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Dos mantícoras! ¿Sí? WTF Vale, espérate, es que yo nunca he llevado la mantícora esta, en realidad Vale, llevé una vez, pero no... ¿Cómo hacemos para meter al mono eso por donde tenemos que meterlo, tío? No, no, no me deja bajar, tío No puedo bajar Te bugeas con el ala ¿Eh? Te bugeas con el ala, ¿no? Sí, tío, me bugeo más con el ala, tío No me deja bajar No, he muerto ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? He muerto por el frío Me voy Vale, si te pones de espaldas puedes bajar, eh Te voy a teletransportar sin querer, ¿no? Ah, no, no, estoy aquí, estoy aquí Maldito frío, tío Sí, está aquí, está aquí Tengo que tirar los scripts estos de mierda, tío Sí, yo también estoy muriendo por el frío, tío ¿Por qué hace tanto frío aquí, loco? A ver esto... Ah, mira, esto es lo de... Lo de los dodos, el ADN de los dodos El ADN de todos los, mira, del... ¿Cómo se llamaba este, tío? A Megalania No sé todo ya, tío, con la broma, eh Es loco, tú no seas un pro de esto Vale, vamos a ir tirando Yo... yo iría con las mantícoras, eh, porque pueden volar y tal Vamos a ir a ver si encontramos una zona más caliente por aquí, tío Uy, ¿cómo corre? Sí, sí, corre bastante con la broma Uh, un bosque, ¿no? Aquí Parece Esto parece como abandonado, tío Sí Qué guapo, tío ¿Qué hay ahí, tú? Joder, no me acordaba que se me bugueaba con la mierda esta Como no nos cargamos a voz final, ¿por culpa de este mongolo? Me voy a cabrear, eh Ah, no, este no pasa, tío No pasa, pero... Esperemos que no hagan falta Bueno, da igual, uno menos no pasa nada tampoco, tío Bueno, sí que pasa, pero igual... Yo que sé, da igual Vamos a jugárnosla si... con dos mantícoras y un mono El mono en realidad la... pega un montón el mono Sigue, sigue recto, sigue recto Sigue recto, ok Yo llevo yo al mono Vale, va El mono en verdad pega un montonazo Pero la manticula yo creo que... es mejor Tío, ¿cómo se me gasta tan rápido la comida, tío? Es increíble Por el frío será, ¿no? Pues que es exagerado, eh, tío Vale, a ver... Vale, la llevas tú, ¿no? Sí, la manticula esta, sí Lleva, lleva el mono contigo A ver... A ver, que hay aquí en medio Vale, esto era lo de... lo del final Del Ark Que se veían los... Los beacons como caían y toda la movida, ¿vale? Hasta aquí todo bien Para la gente que no vio el capítulo final de Ark Del juego oficial, pues... Le invito a que lo vea Que está por el canal Vale, espérate Pues no hay nada, ¿no? Aquí A ver... Esto es para... Esto es para esto Esto es para esto Para esto Vale Estoy mirando los controles de la... Pero no... Sí, sí, yo también ¿Cómo es para disparar las caballeras para dormir, tío? No lo sé Podremos nosotros, a lo mejor no se puede Igual no se puede Bueno, vamos para allá, va Vale, en principio este sería el boss final No se sabe Pero en principio debería ser este Uy, se escuchan cosas, ¿eh? Sí, oigo un montón de mierdecillas, tío A ver... ¡LUJO! Espera, mira que tenía esta maldicora, tío ¡Oh, oh, oh, oh! Chicos, 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 chicos Vale, tenemos que destruir... Es como el boss final normal, ¿eh? Vale Hay que destruir esto, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! A partir de... Ahora, creo que Vale, justo cuando ya se me ha cansado la manticora, loco Bien, perfecto Sí, la mía también ¿Le hacemos daño? Eh, creo que sí Sí, sí Le baja un poco ¿Está bajando o no? Le falta... Le falta un poquito de vida Pero no veo que le esté quitando nada, eh Yo creo que no le estamos haciendo daño, ¿eh? A ver con el mono Luego va el mono No, no, no Tiene... ¡Oh, oh, oh! Vale, vienen los bosses, vienen los bosses Vienen los bosses Vale, vienen los beaters Hay que matarlo los beaters ¿eh? Joder, tío Pero hay montonazos, ¿eh, tío? Pero muchísimos No sé yo, siento Hay que darle a la... A la mierda esta Cuando no tenga... Creo que hay que darle ahora ¡Sí, hay que darle ahora! ¡Hay que darle ahora! Buah, me han mandado a Cuenca, chaval ¿Pero quién me está...? What the fuck, tío Estoy rebugeado, tío, eh He muerto ¡Me han bugeado, tío! A mí también He muerto El mono no va a ser lo suficientemente rápido Como para... Llegar a pegarle la mierda esa A ver, ¿le doy? Bueno, le quito bastante vida, en verdad, eh Con las piedras le quito mucha vida, eh ¿Sí? Eh, sí, sí, sí Ellos no me quitan casi nada a mí, eh Ellos Así que por el momento tranquilo, eh Vale, perfecto No vuelese con la manticula porque... No, no, no Volar con la manticula es un suicidio Y que tengo al mono, eh Pillado Bueno ¡Coco! ¡No le puedo tirar un bicho de estos a la cabeza! Igualmente, yo creo que habría que darle con la escopeta, eh Al bicho ese Con la escopeta yo creo que le quitamos mucho más vida que con la... No con la piedra, eh Es que no quitan vida casi los bichos estos, pero es que... Lo que va a pasar es que vamos a tardar dos horas y media, ¿sabes? Encargarnos del bicho este Bueno, he metido dos escopetas, son guapos, eh Es como el boss final de Ark, tío, este Toma, mira lo que he encontrado En la manticula ¿Te has encontrado? En la ropa pelaje, chaval Bueno, bueno, le hemos quitado un buen cacho, eh Sí, pero... Eso hay que darle con la escopeta, tío Sí, le estoy dando yo con la escopeta Sí, le estoy dando yo con la escopeta ¿Llegas a darle con la escopeta? ¿Qué? Cuando viene por aquí, le engancho Vale, está transformado en mono ahora, eh Está transformado en mono, eh, Fesbac Vale Lo está tanqueando la manticula Yo no estoy dando con la escopeta, lo mato rápido, eh Perfecto Yo vengo por este lado también y le doy Está bien, bien Lo está reventando, lo está reventando, eh Tengo que haga la manticula, da igual, tío Mira, le está pegando el mono ahí con las piedras y todo, tío Vale, luego se transformará en dragón Y luego se transformará en araña Vale, muerto Bueno Vale, está ahí pegándose, está ahí pegándose, está ahí pegándose, eh Que se pegue Cuidado que no te de con el rollo ese que te jode, Vico, eh Buah Vale, vale, corre, corre, corre Mira, ahí está el dragón, dragón, dragón Vamos, vamos Buah, vaya escopeta Sí, como te de con la llama nada te revienta, eh Que soltanquee el mono, que soltanquee el mono Pon el mono adelante Ahí está Toma, te va por culo los mites esos que vuelan, tío Ahí está, lo están tanqueando el mono, eh Dale por atrás, dale por atrás, que no te de con la llama nada Ahí, bien, 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 bien Va todo es fácil, eh, ¿verdad? Sí, sí, sí No tenemos que ser un poquito más avispados que ellos y ya está, tío El mono ese no es para salvar, eh Pues sí, vamos a tener dos monos, chaval, yo creo que la palpamos, eh Está a punto de morir ya, eh Queda nada, le queda nada Vamos por culo Vale, vale, sigue dándole, sigue dándole a la mierda esta, eh Que le quitamos un montón de vida, tío Con la escopeta Vale, vale, vale Vale, tú dale, tú dale, tú dale Cuidado ahora cuando va a tirar los regros esos Sí A esquivarlos Nos forma una araña, eh, una araña Hay que llevar al mono para que lo tanquee Vale, va, ya va el mono, ya va, ya va, ya va Bien, bien, bien Toma, ostia fina, tío, le ha dado Vale ¿A todo esto? ¿Dónde están los otros bichos? Ah, lo están dergando la manticula, ¿no? Sí, los manticulas están ahí, haciendo faena Ahí, dale fuerte, dale fuerte Ahí, chaval Tu escopeta es... Estás en dan, ¿no? También Vale, vale, vale Le queda nada, eh, tío Esto muere rápido Joder, con los bichos estos, tío Pesaditos, eh Sí, tío Vale, vale Hay que darle bien ahora, eh Ahora, dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido Uy, me han dado cuenta, tío Creo que me lo he cargado, eh No sé, se ha transformado en algo allí, en mono ¿Otra vez en mono? Dice, no puede ser, tío Claro Se mata más rapidito Va por la manticula, perfecto, tío Sí, sí, va por la manticula y ya está bien Nada, esto lo matamos en un momentito Métela ahí por el culo Tengo la escopeta, loco Supositorios, chaval Esto muere más rápido, chaval ¡Adiós! Uy, no, chaval Vale, le queda nada de vida La cosa esta, eh Nada, se ha quedado un toque, tío Cuando te diga ya... ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! No, 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 no No, 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 no Uh, que vienen los otros, vienen los bichos Hay que darle, hay que matarle, hay que matarle Hay que matarlo Cuando se quite eso ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios, loco! ¡Uf! Ha aparecido algo aquí, eh Sí, una púpula, ¿no? Aquí está tu cadáver de antes de feedback ¡Pobrecito! 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 ¿Dónde tenemos? Pues tocará, compañero ¡Oh! 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 ¡He muerto! A mí se me ha quedado en blanco ¡He muerto! ¡What! No sé, no entiendo nada, tío Tampoco Se me ha quedado esto pillado, tío Y a mí también Se ha quedado ahí el mapa en blanco WTF, tío Esto está mal bugueado, loco Que la virgen Dos horas aquí para pasarnos esta mierda, tío Y luego está todo bugueado, ¿sabes? Al final ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! Ahora ha salido otro Observer, ahora Ha salido otro Observer Tenemos que volverla a matar ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Suerte, crack! Yo ni he muerto A mí se me ha quedado la cámara ahí Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El final ha sido muy random Porque estas cosas ya se sabe Que cuestan mucho de hacer Y tampoco se puede pedir aquí El 100% del de este Estaba todo un poco bugueado La verdad, sinceramente Como era un entreserie Pues no pasa nada Pero... Pero bueno, esas cosas pasan En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el final Y si es que podéis seguirme por Twitter Y por Instagram Eh... Lo dice aquí abajo en la descripción Si os ha gustado y queréis más, danos Supre un like, por lo tanto Suscribiros al Styles Nos vemos hasta mañana ¡Adiós! Adiós